Campo solo y viejo coa tuvieron una pelea En la gallera de Pereira donde batieron la grea Estaban pasados de trago con una tremenda pega Cuando Coa le pidió un trago y Campo se lo bellaquea Le dijo comprese una, si quiere tome tarea Se molestó el viejo coa y de bravo se pasea Le dijo deme un traguito y Campo se gargarea Tomándosela solito ella empieza la pelea Pues le agarró la botella y bebiendo no cestea Campo solo se la quita, no empuja y se tambalea Coa le dio una pechada, con un gancho lo marea Campo solo pega un salto, se cuadra y se joropea La rata se va a caer y se campó y se restea Y lo midió con la izquierda y le sonó la panza fea Y después con la derecha la mandíbula traquea Allí apareció Pereira, aquí no acepto pelea Presten atención señores que ahora es que el pleito es enea Para mi viejo querido Pedro Uray Dígale al tío Luis Celestino que se traiga la tía Nélida Pa' que se patee un joropo el sábado tempranito ¡Gracias! ¡Gracias! Después de darse unos golpes lo sacaron para afuera Pero siguieron peleando por allá en la carretera Y viene Arturo Martínez con otra jumacallera ¿Qué le está pasando a ustedes porque está peleadera? Si lo que quieren es ron, pues yo traigo una botella Allí saltó el viejo Coa, como que la vio tan bella Y le agarró para el solo, más grande la San Pableras Pues allí se revolcaron en charco y en arenera Era tiempo de verano, pero allí cerquita afuera Se había roto el tubo madre, cerca de la carretera Cuando caían en el agua, se hablareaban como fieras Vuelta arriba y vuelta abajo, y puño por donde quiera Salieron al arenal, se veía la polvareda Un golpe por viejo Coa, otro por campos de veras Ahí llegó Gato Amarillo, narrando la peleadera Pega uno, pega el otro, se llenó la calle entera Estas son las consecuencias que tienen las borracheras Y esta es la pelea más larga que se ha visto en Venezuela Pasaron toda la noche peleándose la botella